Continuamos con nuestra tercera y última banda, también después de una gran actuación de la anterior, con la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Jaén. Director Don Francisco Bernal González. La Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Jaén tiene sus orígenes en la implantación de la LOXE y en las siguientes bestias de educación LOE y LEA. En cuyo plan de estudio se contempla la asignatura de orquesta. Al impartir esta asignatura se formaron una banda de música y una orquesta, siendo en la actualidad 14 de las formaciones instrumentales de enseñanzas profesionales del Conservatorio Profesional de Música de Jaén. Hay cuatro orquestas de cuerda sinfónicas, tres bandas sinfónicas, dos ensembles de viento metal, un doble lincueta y un ensembles de saxofón y un ensembles de flautas y un grupo de percusión. La agrupación que podrán escuchar hoy está formada por alumnos de quinto y sexto de enseñanzas profesionales de los departamentos de viento-madera, metal-percusión y cuerda flotada, siendo la media de edad de sus componentes de 18 años. Esta formación ha sido ganadora de la fase autonómica de concurso nacional Acordes de Caja Madrid en su categoría en los años 2007 y 2009. Se ha sido este último año galardonada por mención de honor en la final nacional. Muchísimas gracias y espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.